El miércoles 26 de mayo la Unión Nacional de Educadores de El Oro realizó una rueda de prensa para públicamente rechazar la demanda de inconstitucionalidad de las reformas a la LOEI. El Magisterio está movilizando en todo el país, para ello se están realizando asambleas para exigir que se respeten las conquistas alcanzadas. Por ello, los miembros de la UNE realizaron un plantón en la Gobernación de El Oro, acordando que para el miércoles 2 de junio el Magisterio se movilizará a la capital de la República, a la Marcha Nacional, al Ministerio de Educación y a la Corte Constitucional para que los jueces dictaminen la sentencia a favor del Magisterio. Estudiantes y padres de familia además hacen un llamado a la más amplia unidad para hacer respetar los derechos para tener una educación de calidad. Esta demanda la ha realizado el 10 de mayo, la Corte Constitucional ha admitido a juicio esta demanda, pero no solamente queda ahí, el señor Procurador General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Nacional, del IES, también ha interpuesto otra demanda. Por lo que nuestra Ley Orgánica de Educación Intercultural está suspendida momentáneamente hasta que los jueces dictaminen el fallo a favor de las partes. Aquí la Unión Nacional de Educadores rechaza estas demandas de inconstitucionalidad de estas dos partes y le decimos a los señores, al señor Bustos, al señor Procurador del IES, que su deber, donde estuvieron ellos todo este tiempo, que hoy el Magisterio ha alcanzado una victoria para que los maestros se jubilen voluntariamente a los 30 años de servicio sin límite de edad, donde han estado ellos al exigir que el gobierno pague al IES los aproximadamente 20 mil millones de dólares que le adeuda el Estado al Seguro Social. De ahí viene el desfinanciamiento, donde estuvieron las dos partes para exigirle al gobierno que cobre a los empleadores morosos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son aproximadamente 1.500 millones.